Música Estamos comenzando a traer los cursos para la construcción de instrumentos de piedra de violines, de cellos con el profesor y invitamos a toda la gente que se acerque a aprender para que sirva de oficio acá para que pueda vivir de eso los cursos son gratuitos, pueden venir todas las personas que quieran aprender Música Nuevamente cepillando y gritando moldes y bueno le estoy aplicando el soquetillo por el cual tiene que ir después la faja y después ya la tapa y la contratapa Hay algunos detalles importantes que tenemos que aprender muy bien con el profesor y bueno él está muy contento con nosotros porque le mostramos cierto grado de entusiasmo y eso también es un estímulo porque valoramos lo que está haciendo por los alumnos de la lutería Seguimos con el sonido de la tierra estamos haciendo lo posible de aprovechar todo lo que se puede con la venida del maestro Guillermo Benítez que están mostrando todos los detalles los secretos de la construcción de los instrumentos para este proyecto de sonido de la tierra Bueno y este va a ser el molde así es para empezar a hacer el chelo para armar los contornos Si nos comentamos estos círculos son unas guías Los círculos son una guía para ver la simetría del instrumento para que no se desmolde acá y es para que sea perfectamente simétrica para comparar la simetría de los cantos es para eso los círculos concentrados Estoy haciendo la recopilación de toda esta moldura que nos trae el maestro Guillermo Benítez Estamos sacando para dejar la copia ¿Qué estabas haciendo? Estabas lijando Estamos puliendo Puliendo Dándole el último toque Esta semana ellos van a terminar el lustrado final de la guitarra para que queden listos bien terminados y yo cuando vengo el domingo nos vamos a introducir los mecanismos de amplificación que son los micrófonos los potenciómetros los pulgones y vamos a armar la cuerda para que suene para que el lado y este ya está para la semana ya está 10 puntos ¿Tocando ya? Tocando ya como cualquier guitarra americana Esta herramienta es construida por el profesor Oligue son demasiado buenas porque él es un buen forjador conoce mucho la materia y son instrumentos que parecen a las herramientas suizas en el afilado es muy lindo para trabajar y muy filosa porque él conoce mucho de forjado de temple de acero y él fabrica su propia instrumento las herramientas son muy buenas para trabajar nada que envidiar con las importadas nada que envidiar son muy buenas y las herramientas caras unas gubias estas cuestan entre 30 dólares 40 dólares y él puede hacer tranquilamente y en realidad que la luna tiene mucha influencia en la naturaleza la marea baja la marea alta por ejemplo es consecuencia de la fase de la luna así mismo también el acero el acero bueno hay que templar en menguante de otra en otra fase no toma la dureza necesaria para tener un filo de navaja porque toda la herramienta que yo hago está templada en la fase del menguante y tiene un filo de navaja eso a cualquiera le puedo demostrar o sea una herramienta que yo hago uno se puede bardear eso es una realidad en la fase de luna nueva usted llega a templar y se ablanda todo el acero y se ablanda y se ablanda y se ablanda y se ablanda ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!